Capítulo Material y fuentes de los sueños, del libro Freud y Lacan Hablados I, de Miguel Oscar Menasa. Recordamos el punto de la exposición a cual habíamos llegado en el apartado anterior de deformación onírica. Decía, los sueños es la realización disfrazada de un deseo reprimido. El capítulo siguiente, Material y fuentes, Freud lo comienza con una explicación de recorrido de su exposición. Escribe, al revelarme el análisis que el sueño de la interacción de Irma constituía una realización de deseos, se apoderó de nosotros un vivísimo interés por comprobar si con ello habíamos descubierto un carácter general del fenómeno onírico. Ya callamos por el momento todas otras curiosidades científicas que en el curso de la labor de interpretación habían surgido en nuestro ánimo. Más ahora, una vez llegado al final del camino que en aquella ocasión elegimos entre todos los que ante nosotros se abrían, podemos ya volver sobre nuestros pasos y escoger otro punto de partida para proseguir en un distinto sentido nuestra exploración de los problemas del sueño. Aunque en este modo, perdamos de vista por algún tiempo el tema, no ha agotado aún ni mucho menos de la realización de deseos. Este capítulo, dice Freud, es un punto de partida, una apertura a otro problema que plantea el fenómeno onírico, el trabajo real del sueño. Sin embargo, es en el capítulo siguiente la elaboración onírica donde explotará detalladamente los mecanismos de condensación y desplazamiento y donde aparece por primera vez una definición del sistema inconsciente para el psicoanálisis. Entonces, nos vamos a preguntar, si el tema de la realización de deseos no está aún agotado, ¿qué quiere decir Freud cuando añade que, sin embargo, hemos llegado al final del camino? Recordamos que al principio de este capítulo replanteaba la tesis, el sueño tiene sentido, para precisarla cada vez hasta llegar a la formulación del sueño, es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Pero en material y fuentes, aunque vuelva a plantear la tesis, es para advertir que no la va a desarrollar más por el momento. Quiere decir entonces que escribir de lo reprimido o acerca de la naturaleza de este deseo reprimido, acerca del cual la conciencia no quiere saber nada y sólo sabe en el sueño censurado, recordado en su deformación o en el síntoma padecido, requiere un modo particular de exposición. Trabajo de escritura, concebido para un lector parecido a sus pacientes histéricas, es totalmente inútil penetrar directamente en el nódulo de la organización patógena. Escribe en psicoterapia de la histeria. Entonces hay una trama del texto donde Freud escribe acerca de lo reprimido, puesto que sigue exponiendo la interpretación de varios sueños. Pero esto no exactamente la trama teórica del texto, sino el desarrollo de las nociones ideológicas que la interpretación viene a subvertir. La trama teórica sería, ahora vamos a ir en un sentido inverso, vamos a hablar del trabajo real del sueño, de los mecanismos de condensación y desplazamiento por los cuales una idea se transforma en una expresión deformada para seguir expresándose, engañando a la censura. Nuestras defensas, nuestra razón, elevarán objeciones. Así, objeciones a la noción de trabajo inconsciente pueden ser los sueños típicos que podemos asociar, porque nuestra ideología cree en el alma individual y colectiva, y en una inspiración universal del alma dormida. Que hayamos llegado al final de un camino quiere decir entonces que llegamos a un límite teórico, el límite que determina la teoría cuando delimita su campo y define su objeto. Definir el objeto no es buscar una sustancia, no es buscar la última esencia, no es dar un contenido al deseo reprimido. Entonces, en material y fuentes, Freud no va a definir cuando habla del Edipo el deseo provocador del sueño como deseo incestuoso, sino que va a mostrar antes en las definiciones de trabajo cómo, en todos los sueños, este trabajo se produce. La introducción del capítulo sigue así. Desde que mediante la aplicación de nuestro procedimiento de interpretación onírica, nos es posible descubrir un contenido latente de los sueños, muy superior en importancia a su contenido manifiesto, tenemos que sentirnos incitados a examinar de nuevo cada uno de los problemas que el fenómeno onírico plantea, para ver si este nuevo conocimiento puede acaso procurarnos la solución de aquellos enigmas y contradicciones que, mientras no conocíamos sino el contenido manifiesto de los sueños, nos parecían inasequibles. Inasequible la tarea. Después de hacernos entender que los sueños tienen sentidos y producimos sobre ellos un trabajo de interpretación, que entendamos que en esta interpretación, donde partimos del sueño manifiesto, reconstruimos operaciones y determinados contenidos inconscientes, recorremos un camino inverso al trabajo real del sueño. Inasequible, sin esta construcción teórica demostrable, quebrantar en nosotros la ilusión y sustituir lo que fue un día para los hombres comunicación divina por la idea del trabajo, regido por una censura intrasíquica. Inasequible producir en nuestra manera de ver la ruptura, donde este productor universal de sentidos, el símbolo del cual se nutre toda la poesía, sea deducido en el campo psicoanalítico a ser simple material de trabajo, utilizable, no por su función evocativa, sino por su capacidad de disfraz. Escribe Freud, el sueño se sirve de simbolizaciones que se hallaban ya en el pensamiento inconsciente, dado que para escapar a la censura, tanto como por la amplitud de su representatividad, satisfacen todas las exigencias de la formación de los sueños. Estos obstáculos, los de nuestra conciencia y nuestra ideología, producen este capítulo donde Freud, al mostrar las correspondencias entre latente y manifiesto, los mecanismos que producen las diferencias entre los dos textos, impone el reconocimiento del sometimiento de nuestro psiquismo a otras leyes que las leyes lógicas y morales. Si lo que trabajamos es el sueño manifiesto, el primer material del que disponemos son las palabras. El primer ejemplo que da Freud al tratar de lo reciente y lo indiferente en el sueño es el siguiente. Voy de visita a una casa en la que solo después de muchas dificultades se me deja entrar. La fuente es una conversación de la tarde anterior con una paciente mía sobre la necesidad de esperar antes de realizar una compra que desea. Lo que Freud señala es una insistencia de la palabra esperar, escuchada en el diálogo, palabra señalada por el principio de realidad y la censura. Recuerda la dificultad del pasaje entre el principio de placer, donde satisfago yo ya mi deseo, y principio de realidad, donde postergo su realización para poder satisfacerlo sin daño. Las asociaciones despertadas durante el día por la palabra esperar, reprimidas en el diálogo, reaparecen en el sueño. Escribe Freud, todo sueño posee un estímulo entre los acontecimientos del día a cuya noche corresponde y las impresiones del pretérito más próximo, con exclusión del día anterior, a la noche del sueño, no muestran con el contenido onírico una relación diferente a la de otras impresiones, cualesquiera pertenecientes a tiempos indefinidamente más lejanos. El sueño puede elegir cualquier época de nuestra vida, por lejana que sea, a la que partiendo de los sucesos del día del sueño, las impresiones recientes, puedan alcanzar nuestros pensamientos. Es decir, que el único factor temporal determinante es el actual. El sueño utiliza en todos los casos un material del día del sueño. De que haya tenido lugar o no un desplazamiento depende que el material elegido sea importante o no. Si no lo es, es porque representa otro material actual importante. Interpretamos la inclusión de restos de sucesos secundarios en el contenido del sueño como un fenómeno de la deformación onírica, por desplazamiento. Y recordaremos que en este proceso deformador vimos una consecuencia de la censura que vigila a la comunicación entre dos instancias psíquicas. Esperamos, por tanto, que el análisis onírico nos descubra siempre la fuente verdadera y psíquicamente importante situada en la vida diurna, cuyo recuerdo ha desplazado su acento sobre el recuerdo indiferente. Otro de los mecanismos que encontramos en la comparación entre el material latente y el manifiesto es el de la condensación. Sentaré aquí el principio de que para la elaboración onírica existe también una especie de fuerza mayor que la obliga a reunir en una unidad en el sueño todas las fuentes de estímulo dada. Fuente de estímulo quiere decir valor psíquico. Aquello que nos ha impresionado durante el día domina también las ideas del sueño y solo por aquellas materias que en la vigilia han estimulado nuestro pensamiento nos tomamos el trabajo de soñar. Al terminar el análisis del sueño de la monografía botánica Freud da una representación del valor Escribe La segunda impresión posee un alto valor psíquico He dialogado con mi amigo oculista cerca de una hora haciéndole determinadas indicaciones de gran interés para ambos y esta conversación ha provocado en mí la emergencia de recuerdos acompañados de los más diversos sentimientos. Además, nuestro diálogo quedó interrumpido antes de terminar por la llegada de unos amigos. Valor para un hombre nos indica es lo que se produce cuando habla poniendo su vida en juego sus sentimientos y sus recuerdos en esta conversación en ese encuentro con otro hombre. Además, termina Freud Valor es cuando está presente la dimensión humana de la muerte la separación la interrupción de lo que ya pasó para continuar en otros sentidos el intercambio. Detención del tiempo del fenómeno lírico donde vuelve a pasar alucinatoriamente lo que en el día del sueño ya pasó sin la participación de la conciencia del sujeto. Llegados a este punto fuentes se nos aparecen como los tiempos de mi vida donde me constituye como humano. Ahí precisamente se ejerce un poder psíquico que reina a modo de censura censura preconsciente que hace que lo vivido sea lo vivido y lo censurado lo que no fue dicho los blancos dejado en la conversación. Así como no hay sueños indiferentes no hay sueños ingenuos inocente tiene que ser interpretado de eso no quiero saber nada y quiere decir ceguera. en todos los sueños inocentes predomina singularmente el factor sexual con motivo de la censura cuando la censura consigue en el contenido manifiesto repetir indiferente un suceso vivido como indiferente el día del sueño cuando parece calcar la realidad es para expresar bajo ese disfraz un deseo sexual infantil reprimido la intención sexual puede sexualizar cualquier significante y cualquier representación como pasa en el mecanismo de los chistes después de analizar lo actual como fuente de los sueños Freud se va a ocupar en el segundo apartado de lo infantil como fuente onírica y escribe desde que mi experiencia en la interpretación onírica me ha demostrado que también aquellos sueños cuya total interpretación creemos haber conseguido por haber descubierto sin dificultades sus fuentes y estímulos parten importantes cadenas de pensamiento que llega hasta los primeros años infantiles del sujeto he tenido que preguntarme si no habremos de ver en este hecho una condición esencial del soñar si no fuese permitido generalizar tal hipótesis diríamos que todo sueño posee a más de un enlace con lo recientemente vivido en su contenido manifiesto una relación en su contenido latente como lo vivido en las más lejanas épocas de la existencia del sujeto esta relación con lo vivido en las más lejanas épocas de la existencia del sujeto ya había sido señalada por otros investigadores del fenómeno onírico y se aplicaba como un fenómeno de memoria ampliada lo que estaba olvidado en mi memoria de adulto despierto reaparecía en el sueño donde vuelvo a ser alucinatoriamente aquel niño Freud interpreta esta explicación preguntando ¿qué deseo realizo cuando repito escenas infantiles en el sueño? es decir que el límite a lo infantil como fuente lo marca la interpretación en mi colección de sueños existe un gran número de estos cuyo análisis nos conduce a impresiones infantiles oscuramente recordables o olvidadas por completo pertenecientes con gran frecuencia a los tres primeros años de la vida del sujeto sin embargo sería aventurado deducir de ellos conclusiones sobre la vida onínica en general pues se trata de sueños de sujetos neuróticos histéricos especialmente y el papel que en ellos desempeñan las escenas infantiles pudiera muy bien depender de la naturaleza de la neurosis y no de la escena del fenómeno onírico contra todos los dogmatismos anteriores que querían dar una explicación única al fenómeno onírico Freud demuestra la múltiple determinación de los elementos del sueño y la multiplicidad de sentidos de realizaciones de deseos la intención de Freud en ese recorrido de los sueños típicos no es buscar una correspondencia entre los mitos y los sueños así Freud no establece como lo hará Jung una correspondencia entre el mito de Adán y Eva expulsado del paraíso y avergonzado de su desnudez y el sueño manifiesto de desnudez por el contrario parte del sueño manifiesto interpreta el deseo exhibicionista del sujeto del sueño y construye el sueño latente llegando así a una escena infantil de seducción universal mítico es aquel tiempo prehistórico dice Freud donde el deseo no está sometido a ninguna otra ley que la de su realización en el análisis del sueño de la muerte de personas queridas Freud recuerda la leyenda del rey Edipo escribe si el destino de Edipo nos conmueve es porque habría podido ser el nuestro y porque el oráculo ha suspendido sobre nuestras cabezas antes de que naciéramos quizás nos estaba reservado a todos dirigir hacia nuestra madre nuestro primer impulso sexual y hacia nuestro padre el primer sentimiento de odio y el primer deseo destructor nuestros sueños testimonian de ello el rey Edipo que ha matado a su padre y tomado a su madre en matrimonio no es sino la realización de nuestros deseos infantiles como Edipo vivimos en la ignorancia de aquellos deseos inmorales que la naturaleza nos ha impuesto y al descubrirlos quisiéramos apartar la vista de las escenas de nuestra infancia nuestra sexualidad humana lleva el sello de la ley Edipica este descubrimiento revelado al poeta Sófocles en sus versos es producido por Freud al analizar con el método psicoanalítico los sueños y su producción como producción inconsciente el capítulo termina con el análisis del sueño de examen como último ejemplo de sueño típico nuestros deseos infantiles fueron reprimidos por inmorales y nuestros deseos de hombres y mujeres adultos porque la angustia si ya hemos aprobado muchos exámenes y sin embargo seguimos soñando con los exámenes como deseando y buscando aliento sin embargo dice Freud hay algo que se opone en nosotros al desarrollo de nuestra sexualidad en efecto aunque descubrimos en la latencia del sueño de angustia un aliento también encontramos un reproche ya no eres niña no puedes seguir cometiendo niñerías bobadas palabras estas cubridoras dice Freud del acto sexual como si quisiéramos si siguiéramos deseando y temiendo en nuestra sexualidad adulta lo que fue en nuestra sexualidad infantil prohibido e imposible el deseo sometido a la ley de los procesos primarios implica que el deseo tiene que realizarse ya como sea sin sustitución Freud dice deseo reprimido la realización de un deseo reprimido mientras que al proceso secundario le interesa organizar hablar decir esperar con respecto a la llamada de atención de Freud en la palabra esperar tiene que ver con la diferencia que él hace entre principio de realidad y principio de placer qué preguntas se le hacen al profesor y qué preguntas tienen que esperar para ser llevadas al grupo operativo la palabra esperar para Freud tiene que ver con una espera que el principio de realidad impone al deseo inconsciente para que éste pueda realizarse sin producir daño que la espera no es la represión sino que la espera el principio de realidad no es la represión sino que es lo que trabaja para el deseo inconsciente para que pueda realizarse sin producir daño sería la inclusión del tiempo en el principio del placer porque el principio de realidad no va en sentido inverso al principio del placer la inclusión de la muerte para los seres humanos el principio de realidad es la inclusión de la mortalidad para los seres denominados humanos el que quiere matarse y no se mata es porque cree que la muerte es dolorosa pero no es dolorosa la muerte todo lo contrario se han escrito las sensaciones de los abogados que después no se ahogaron se recuerda como una condensación de todo lo vivido con la sensación de placer que uno entrega en la lucha entre dejarse llevar por el agua y morirse o nadar antes de empezar a nadar hay una lucha entre dejarse morir y nadar es una decisión el deseo de vivir produce la vida por ejemplo nuestras madres ya hubiesen muerto si hubiesen dejado de desear ese deseo inmortal que tienen los hijos por las madres por las figuras primitivas por los padres hace que vivan más años cuando se suspende el deseo viene la muerte sí es muy difícil llegar a ese lugar cuando se suspende el deseo viene la muerte cuando se suspende un poquito menos viene la enfermedad si se desea viene la felicidad no exactamente viene el goce que hace que todo sea distinto lo que parecía negro parece gris lo que parecía gris parece blanco la felicidad es una argucia del sistema capitalista pero el goce es una posibilidad del trabajo humano Freud dice que siempre estamos presentes en el sueño que si no nos reconocemos en todo caso nos tenemos que ver en la persona que está sintiendo en los sentimientos siempre está el soñante un libro de Miguel Oscar Menaza que es muy importante que está el soñante que es el soñante de Marra cotidado lo soñante phrase si el soñante puede haber nos encontramos en tu que es